Y que me importa que quieras a otro que te da dinero Si ya terminamos, yo ya no te quiero Amor comprado como el que has buscado No hallaras conmigo, prefiero un bendigo Que volver contigo Amor por dinero Es amor comprado Que a ti te han comprado Besos callejeros Y que me importa saber que tú tienes uno en cada esquina Y esos son amores De la mala vida Amor por dinero Amor por dinero Es amor comprado Amor por dinero Y a ti te han comprado Besos callejeros Besos callejeros Por ahí complaceando a la gran familia Doña Fernández Mil felicidades para la señorita quinceañera Abigail Y a ti Y a ti Y a ti Y a ti